¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿La comunidad chilena está más tolerante que antes con referentes a esto, más aún que tenemos la ley Zamudio? Yo creo que sí. Del momento en que se fijó la ley Zamudio, con lo que pasó con Daniel, me da mucha pena decirlo, pero tuvo que morir alguien para sacar una ley y que le se le ha abierto a muchas personas la posibilidad de ejercer su trabajo, de empleo, en fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que la motivación, ojalá sirva como para que otros artistas también se vayan motivando y sacar estos temas complejos pero no menos contingentes. El arte es el motor para hacer cambios sociales y en eso estoy muy confiada. Maravilloso encuentro que esto es digno de imitar en todo Chile. Siento que las 350 comunas de Chile debiesen tener este tipo de performance y esta muestra tan significativa de la comunidad LGBT. Así que estoy feliz que la Municipalidad de Coquimbo, especialmente el alcalde, haya tenido esta empatía con esto. A pesar de que la ley 29.609, que es la ley anti-discriminación, establece medidas que deben tener y como sociedad civil debemos exigir la política pública que se pueda conformar este tipo de espacios municipales. Porque más que pedir un favor, también ya es una ley. Se derrama mi sangre y no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa de eso. No soy juguete tuyo y no lo seré nunca. Yo no soy juguete tuyo. Si Dios no lo permite, ¿por qué me estaco así? Solo quiero mantener y poder ser feliz. Si piensas que soy distinto, tú tienes la culpa. Hemos vivido esta gran presentación, lanzamiento de Bajo el Arcoiris, acá en la ciudad de Coquimbo. Agradecemos al alcalde de la comuna, don Marcelo Pereira, a Pamela Collado, quien es la gestora de esta gran importante actividad. Y a través de las imágenes a mis espaldas, todo el público que está disfrutando de esta gran fiesta. Todo esto a través de Nortevisión. Nos vemos. Chao. Chao.